Música Bueno, la yegua llegó bastante deteriorada, aproximadamente en el mes de agosto. La trajo un amigo, aquí había harto pastito verde en esa época, y me pidió el terreno, digamos, para tenerla y que se pudiera recuperar un poco, porque estaba bastante a mal traer. Él también la había rescatado hacía muy poquitito de otro lugar, ¿ya? Y el asunto es que llega acá este animal y nos empezamos a preocupar todos. En realidad venía mi hija a verla, le traía frutas, lo que a ella le gusta, la manzana, zanahoria. Y la empezamos a cuidar, yo después con el tiempo traje un veterinario para que la chequeara, porque la veía que estaba en mal estado, así que él me hizo uniforme, le recetó algunos fármacos y los cuales fueron suministrados. Y la yegua, a pesar de que se ve bastante deteriorada aún, pero está mucho más gorda, mucho más recuperada de cómo llegó acá. Música Llegó un día este señor que conoce a mi hija y me dijo, mira, quiero regalarle la yegua a su hija, porque me he dado cuenta que se han preocupado de ella. Y así que, bueno, yo la acepté en realidad porque vi que estaba bien acá la yegua, digamos, con sus limitaciones, pero bastante libre, digamos, no estaba encerrada ni estaba en un lugar obligado, comía, tomaba agüita cuando ella estimaba conveniente. Así que, y en esas condiciones está en este minuto, está con medicamentos, está con, tiene artrosis en este minuto la yegua, o sea, la va a tener siempre. Y está con un lubricante articular en este minuto, está con vitamina, desparasitada, digamos. Eso es lo que le puedo contar de la historia de la vella. Mi hija le puso vella, en realidad se llama percala. Los papeles lo dicen así, digamos, a partir de nacimiento. Porque es una yegua corralera, una yegua inscrita. Así que esa es la historia, cómo llegó a mi hermano este animal. El tema de don Luis Álvarez y su yeguita, en realidad es una yeguita que llegó a sus manos en agosto del año pasado. Es un caso que de afuera de la calle se puede ver extraño, se puede ver incluso feo, pero de cerca y ya en terreno es una realidad totalmente distinta. Esta yeguita, que de nombre original percala, pero que es su hija, le puso vella, tiene 25 años. Los caballeres viven entre 25 y 30 años. Esta es una yegua corralera de descarte, o sea, ya no sirve para correr, ya está en sus últimos años. Y don Luis, con un corazón muy grande, la recibió estando, si tú puedes enfocar, ella no deja de mover sus articulaciones porque tiene artrosis crónica. La artrosis es crónica, no tiene, no hay, hay tratamientos paliativos, pero no tiene cura. Y don Luis tiene su veterinario de especialista en caballo. Yo también la vi hace como un mes y medio, don Luis. Ella está tomando sus lubricantes articulares. En el fondo, don Luis le está dando los mejores últimos años de su vida a esta yeguita. Ella siempre está al sol y acostada, porque si ustedes se fijan, ella nunca deja de mover sus articulaciones por su artrosis. Entonces ella prefiere estar echadita. Y ella busca el sol, porque también ese calorcito, también alivia un poco, hace que no levantan tanto las articulaciones. Y aquí tiene donde estar a la sombra, donde tiene guardado su alimento, su corral, don Luis. Entonces, don Luis le está dando los mejores, haciendo los esfuerzos por darles los mejores años de su vida. En conjunto con el colectivo animalista, con Jenny, que está ahí del colectivo animalista, que nos vino a acompañar. En conjunto se ha conversado por la mejor solución para esta yeguita, que es enviarla a una fundación. Se están haciendo las gestiones para que esté en una fundación, para que pase sus últimos días. Bueno, hemos recibido bastante llamados y bastante ayuda de varias fundaciones, de mucha gente, estamos muy agradecidos. Así que nos unimos acá con la municipalidad para poder realizar esta ayuda, don Luis, finalmente la vamos a trasladar. Ya tenemos el traslado, tenemos las fundaciones que lo van a recibir, que le van a dar el tratamiento que necesita finalmente la yeguita, sin desmerecer lo que había hecho don Luis, por supuesto, con ella. Así que eso, estamos muy felices. Muchas gracias a todos por el apoyo, a la municipalidad también por acudir al llamado, a don Luis también por recibirnos y por permitir que le demos un mejor bienestar y un mejor año a esta yeguita. Gracias. 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 Gracias.